Capítulo 32 La prosternación En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. Este libro sin duda es una revelación del Señor del Universo. Sin embargo, dicen los que rechazan el mensaje, Él lo ha inventado, pero el Corán es la verdad que procede de tu Señor, para que adviertas a un pueblo al que no se le ha presentado advertidor alguno antes de ti, y así se encaminen. Dios es quien creó los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ambos en seis eras. Luego se estableció sobre el trono. No tienen fuera de Él protector ni intercesor alguno. ¿Acaso no van a recapacitar? Dios decreta todos los asuntos desde el cielo a la tierra, que luego ascienden a Él en un día que equivale a mil años de los que ustedes cuentan. Él es quien conoce lo oculto y lo manifiesto. Él es el poderoso, el misericordioso, quien perfeccionó todo lo que ha creado, y comenzó la creación del ser humano del barro. Luego hizo que su descendencia surgiera de una gota de esperma insignificante. Luego lo forma y le insufla el espíritu. Él los ha dotado de oído, vista e intelecto, pero poco es lo que le agradecen. Dicen quienes niegan la resurrección. ¿Acaso después que nos hayamos convertido en polvo, podremos ser creados nuevamente? Ellos no creen que vayan a comparecer ante su Señor. Diles, tomará sus almas el ángel de la muerte, que fue encargado para ello, y luego comparecerán ante su Señor. Y verás, oh Mohammed, cuando los pecadores inclinen sus cabezas ante su Señor y digan, Señor nuestro, ahora hemos oído y visto cuál es la verdad. Permítenos retornar a la vida mundanal para que obremos rectamente. Ahora estamos convencidos. Si hubiera querido, habría impuesto a todas las personas la guía. Pero se ha de cumplir mi designio. He de llenar el infierno de Jin y de seres humanos que rechazaron el mensaje. Sufran el castigo, por haber relegado su encuentro de este día. Yo también los relegaré. Sufran el castigo eterno por lo que han cometido. Solo creen en mis signos quienes se prosternan cuando se les recitan mis versículos. Glorifican a su Señor y no se comportan con soberbia. Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo de su respuesta. Y dan en caridad parte de lo que les he proveído. Nadie sabe la alegría que les espera a los creyentes como recompensa por sus obras. ¿Acaso el creyente y el pecador son iguales? No lo son. Quienes crean y obren rectamente obtendrán los jardines del paraíso como morada en recompensa por sus obras. Pero quienes desobedezcan a Dios tendrán como morada el fuego. Cada vez que quieran escapar de él, serán devueltos al castigo y se les dirá. Sufran el tormento del fuego por haber desmentido a los profetas y su mensaje. Pero les haré probar un castigo inmediato en esta vida antes de que los azote el castigo mayor del infierno. Quizás así recapaciten. ¿Acaso hay alguien más injusto que aquel que después de que se le recitan los versículos de Dios se aparta de ellos? He de retribuir a los pecadores con lo que merecen. Le di a Moisés el libro, e hice de él guía para los hijos de Israel. Y no dudes, oh Mohammed, que te encontrarás con él. Hice de algunos de ellos líderes ejemplares para guiar a la gente por mi voluntad, siempre que sean pacientes y tengan certeza de mis signos. Tu Señor juzgará entre ellos el día de la resurrección acerca de lo que discrepaban. ¿Acaso no se les ha evidenciado a quienes no creen en este mensaje cuántas civilizaciones destruí, siendo que ellos ahora pueden observar sus ruinas? En eso hay signos para que reflexionen. ¿Acaso no ven cómo envío la lluvia a la tierra árida, y con ella hago brotar los sembrados de los que comen ellos mismos y también sus rebaños? ¿Acaso no recapacitan y preguntan a los creyentes? ¿Cuándo llegará el día del juicio si es que dicen la verdad? Diles, cuando llegue el día del juicio, ya no les servirá creer a los que rechazaron el mensaje, ni tendrán otra oportunidad. Apártate de ellos y aguarda pacientemente el designio de Dios, y sabe que ellos seguirán acechándote. ¿Acaso no recapacitan y preguntan a los creyentes? ¿Acaso no recapacitan y preguntan a los creyentes?